Fueron 56 días de angustia, incertidumbre y tensión. Finalmente, los trabajadores, la justicia, el propietario del local y el dueño de Parrilla Pampita llegaron a un acuerdo. El restaurante ubicado en Alvarado y Güemes volverá a abrir sus puertas con una nueva firma, el 1 de diciembre, incorporando a 14 de los 25 empleados. Bueno, vamos a hacer entrega ahora en forma pacífica de las llaves. Ya vino el oficial de justicia, le manifestamos eso. Ayer a última hora se firmó un preacuerdo con un futuro oferente que va a respetar las fuentes de trabajo de todos los trabajadores. ¿Quiere decir que en principio va a continuar el local gastronómico con la presencia de los empleados? Exactamente, en principio es así. Todavía no lo tenemos cerrado, por eso se firmó un preacuerdo, pero bueno, en el transcurso de la semana se va a firmar un acuerdo en el Ministerio de Trabajo. ¿Qué detalles podemos conocer de ese preacuerdo? En realidad no mucho, sí que en principio a partir del 1 de diciembre se va a abrir de nuevo el local y se le va a dar trabajo a los trabajadores. ¿Indemnizaciones de la gestión anterior? Eso, nosotros vamos a iniciar todas las acciones legales al anterior empleador, GONMISI, como a los miembros de esa SRL, que es el señor González Carlos, González Hernán y Marzal Viviana. ¿El compromiso es mantener todo el personal? Hay gente que ya se fue, entonces la gente que está, que son en principio 7 y los temporarios a los que se le da prioridad. ¿Le respetará la antigüedad? No, eso no, por eso vamos a hacer todas las acciones legales pertinentes con el cobro de indemnizaciones. Guillermo Mustafá le entrega las llaves al oficial de justicia, está la abogada gremial, la abogada también del propietario del local, después de 56 días, los trabajadores llegaron a un acuerdo. Hacía días y semanas que estábamos esperando entregar la llave a este local, ninguno ya quería estar más acá adentro. Y sobre todo por la cantidad de problemas y trabas que pusieron a acuerdos, que en definitiva esto que estamos haciendo hoy se podía haber hecho la primera, hace un mes y medio atrás. Y bueno, por problemas legales y sobre todo por trabas que algunas personas pusieron, se pasó el tiempo, pasó el tiempo y llegamos a este punto. Pero ahora están todos alegres, por lo menos van a tener trabajo y hay una posibilidad concreta de firmar el convenio y bueno, la verdad que nos vamos bien. ¿Van a arrancar con 7 trabajadores desde diciembre? ¿Alcanza con eso? No, en realidad son 7 fijos todos los días, 2 extras y más los temporarios, o sea, son 15, 14, por ahí. Tras casi dos meses de ocupar el local esperando una respuesta, hoy los empleados entregaron la llave del restaurante y se retiraron del lugar, pensando que esta temporada de verano los tendrá nuevamente trabajado.